Otro encuentro amistoso jugará este domingo 4 de agosto el nuevo deporte provincial Osorno que preside Felipe Balóminos y que dirige el exjugador de fútbol profesional de Osorno y otros clubes Marcos Millape. Se trata de encuentros preparatorios con miras a la participación de los toros Osorninos el año 2014 en el campeonato de tercera división B del fútbol de la ANFA. Para el encuentro del domingo en el Rubén Marcos Peralta, el técnico Millape espera ver a los jugadores que ha ido incorporando al plantel e ir conformando el equipo ideal para el 2014. Se trata en su mayoría de jóvenes formados en casa o venidos de provincias tanto de las regiones de los ríos como de los lagos. Osorno y Malleco unido jugarán el domingo a las 15.30 horas y la entrada general tiene un costo de solo 1.000 pesos. Luego de este encuentro amistoso preparatorio, provincial Osorno jugará partidos de ida y regreso con Deportes Valdivia. Ante la suspensión de la competencia del fútbol amateur de Osorno, la AFO, a la que se iba a incorporar este año provincial Osorno, se realizan encuentros amistosos con equipos profesionales o de tercera división, señaló Felipe Palomino. También dijo, con el apoyo de la Asociación de Fútbol Amateur de Raúle, les permitirá realizar encuentros en el estadio Alberto Aller próximamente.